Colo Colo derrotó a Universidad de Chile en un partido amistoso jugado en Temuco. Los Algos se impusieron 2-1 en un accidentado vuelo. La apertura de la cuenta corrió por parte de un buen cabezazo de Matías Rodríguez. Poco después, le fue mal anulado un gol a Gustavo Canales, que pudo cambiar la historia. Tras cartón, un centro que no pudo cortar el regreso iniquitado esforzadamente por Esteban Paredes. Y puso el empate. El 2-1 definitivo lo consiguió el mágico González con una buena habitación de Paredes. El duelo válido por la Copa Gato terminó un par de minutos antes por las reiteraciones del lanzamiento de Engalas desde la hinchada de la U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!